17 y 22 de la tarde, el día peronista, el día de la legalidad, para abrir este momento donde vamos a preguntarnos qué es ser peronista en 2024, solamente escuchen esto, el peronismo definido por Perón, escuchá. El 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular, ya a mediodía comenzaron las columnas a salir, venían avanzando sobre la plaza de mayo. Cuando llegué al balcón, con todo el agenteo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir a un millón de personas en la plaza, les pedí que cantaran el himno, para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir, mientras ellos cantaron, yo armé ni discurso eso, y entonces, les abré. Con nosotros está Osvaldo Papalé y Juan Manuel Valdés, dos generaciones, Osvaldo tiene arriba 80, claro, tengo 83, casi 64. Juan tiene por debajo de 40, 37. 37. ¿Cómo te va, Osvaldo, querido? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, gracias por haber venido, gracias Juan, lo mismo. Gracias Facundo, un honor. Bueno. Muy lindo día. ¿Qué es ser peronista hoy? Ser peronista es defender las banderas tradicionales del peronismo, pertenecer a un movimiento que tiene hoy 79 años, que siempre protagonizó la vida argentina y que hoy, a los 79 años de aquella historia del 17 de octubre, la sigue protagonizando. Tu pantalla de televisión, dividida ahí, habla de peronismo. En la AFA el tema está el peronismo, en todo lado está. Está el acto en Belizo, está el acto próximo, que yo me voy para allá, capaz que el compañero también, a la Federación de Vox, donde habla Cristina. Cristina, está Moreno haciendo su acto ahí en el bajo. Me parece que pertenecieron a un movimiento y haber tenido la fortuna, en mi caso, de haber podido conocer a un tipo fascinante, un personaje trascendente, que hablaba el 17 de octubre del 45, pero que no subió al poder, la confusión, Perón no se metió en la Casa Rosada del 17 de octubre, Perón no esperó las elecciones del 46, cuando Farrell le ofrece qué querés, le dice elecciones. Eso es un distingo del peronismo, que nos sigue como signo, nunca entramos al gobierno por un golpe, siempre subimos por el voto popular. A ver, la visión... Y también salimos por el voto popular. La visión de alguien de menos de 40 que no conoció a Perón. No, lo conocí, no, 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 no tuve la suerte. ¿Qué es ser peronista? Que te duela la injusticia, que te duela la desigualdad, que te duela la injusticia, que te duela que no tengamos las mismas oportunidades todos los argentinos y querer justamente construir un país donde entremos todos y todas, que no sea para 22 millones de habitantes como ABCSB, que es el modelo productivo que se incentiva con los agroexportadores, nada más, sino que justamente te parezca que la Argentina tiene que desarrollarse y que la sociedad argentina merece vivir en condiciones de equidad. Por ejemplo, una discusión muy vigente, la universidad, el financiamiento universitario. El peronismo fue el movimiento político en la época del primer gobierno de Perón que aseguró la gratuidad de la universidad. Porque antes había aranceles, tenías que pagar derechos de examen, ingresaban solo los hijos de las clases acomodadas. El peronismo es la universidad pública y gratuita para todos, incluido, que creó la universidad obrera. La universidad obrera la crea Perón, ahora se llama UTN, la Universidad Técnica Nacional, la crea para que los obreros puedan ingresar a las carreras y vincular el mundo del trabajo con el mundo educativo. Bueno, esa movilidad social ascendente creo que es el peronismo. Va la pregunta gorila, arranque. Va la pregunta gorila, arranque. No sé si va a ser la primera y la única. Todas las que quieras. Para los que dicen que el peronismo ya fue, es el pasado, proclama banderas de un mundo distinto. ¿Qué responden los peronistas de distintas generaciones, Osvaldo? Yo creo que decirle eso de un movimiento que ya tiene 80 años, casi 80 años, es muy sencillo. Cuando estos muchachos cobran el aguinaldo, tenemos que explicarle que el aguinaldo lo puso Perón. Cuando estos muchachos que no conocieron a Perón son muy jóvenes, ni saben del peronismo y tienen vacaciones, hay que decirle, el peronismo trajo las vacaciones, el trabajo, trajo la dignidad de los trabajadores. Entonces a mí, cuando dicen, no, el peronismo, mientras no estén superadas las circunstancias de desigualdad social evidente, el peronismo existe, es la ideología y el contenido de los que distribución. Nosotros somos, fundamentalmente, queremos distribuir la riqueza con sentido común. No queremos, no somos socialistas, nada, no confundirnos de nosotros representamos y queremos vender esa imagen. Porque somos que un capitalismo humano, sí, no tenemos vergüenza de decirlo. Perón, cuando dicen, no, Perón, pero Perón hizo una distribución de la riqueza y le dio una seguridad a todos los sectores de la sociedad, entre ellos los empresarios. Los empresarios de este país, con el peronismo, han hecho mucho dinero, se han desarrollado y han crecido. Pero nunca les fue mejor que con nosotros. Entonces esos son los contenidos de la cuestión nacional. El peronismo con qué se lo asocia. Con el derecho del trabajador, de los postergados, con el empresario de las pymes que labure, que tiene 15, 14, 18, 18, tipo de... La mujer que puede votar. La mujer, digo por favor. Pero cómo, la mujer que pueda votar y mucha más derecho. Juan, ¿qué respondes vos cuando dicen, representan algo que ya fue? No, que mientras exista la injusticia, va a existir el peronismo. Porque va a ser la posibilidad de que los más desposeídos de la Argentina tengan una herramienta de lucha, un lugar de representación política. Y está en todos lados. O sea, vos fíjate lo que discutíamos en las universidades, los que quieren, por ejemplo, privatizar el fútbol. En todos lados vos podés ver dónde está el peronismo y dónde está el antiperonismo. ¿Y por qué mi ley, por ejemplo, elige como principal enemiga la bandera de la justicia social? ¿Vos sabés que estaba contando el tiempo a ver cuándo aparecía el apellido mi ley? Apareció. Bueno, ahora vamos a hablar de mi ley. ¿Por qué este gobierno dice que su principal enemigo es la idea de justicia social? Porque es justamente lo que quiere desarraigar del pueblo argentino. Porque es lo que... Pero perdón. Quiere que la gente renuncie a tener derechos voluntariamente. Vamos a pelear. Sí. Vamos a pelear entre todos. Tenemos una de espadas todavía, ¿no? Perdón. No hablemos de mi ley, hablemos del papa peronista. Tenemos un papa nosotros también. Tenemos algo. ¿Puede la mujer primero? Sí, va a preguntar primero a la mujer. Pero espera, espera. ¿Mi ley no es culpa del fracaso del peronismo? No, yo no diría eso. Nada es más temático. Es consecuencia de una serie de situaciones. Que no hubo un buen gobierno peronista el anterior a mi ley. Estamos de acuerdo. Pero ni comparable con lo que es mi ley. Con todo. Yo soy un sobreviviente, gracias al gobierno peronista, de la pandemia. Cuando te largo los 83 años, digo, yo la cuento acá porque la pandemia se manejó como se manejó. Me he encerrado en dos años, sí, pero estoy vivo. ¿Estamos? Mirá qué cambio. Entonces yo reivindico esas cosas de ese gobierno peronista. Estoy en contra de algunas. Pero de este estado, además, las formas y el estilo. Hasta los gorilas más gorilas tendrían que estar en una situación repulsiva con las actitudes de mi ley. De violencia, de falta de respeto. Pero ¿no dejó, Osvaldo o Juan, el peronismo a hablarle a los trabajadores? ¿No dejó de repente que mi ley conquistara a la juventud? ¿Y le empezó a hablar a los que antes le hablaba el peronismo? Yo pienso que eso es una simplificación. Porque desde el 83 en adelante, que el peronismo tiene competencia en las elecciones. Hasta el 83, cada vez que el peronismo fue a elecciones, ganó. Y lo cierto es que en el 83 se perdió. Lo cierto es que en el 99 se perdió. Que en el 2015 se perdió. Y que ahora también se perdió con mi ley. Entonces, ¿qué quiere decir que hay alternancia en la Argentina? Que es un país en el cual, si un gobierno sale mal, otro lo regresa. Está bien, pero ¿por qué se perdió? Eso termina en un ciclo histórico. Pero qué mirada, qué auto me iba a preguntar. Para mí fracasó la dirigencia política, incluida, incluido el gobierno anterior del gobierno del Frente de Todos. Hubo un fracaso en la dirigencia política. Hubo una ilusión en el gobierno de Macri, de un sector de la población, que se defraudó. Y por eso no volvió a votar juntos por el cambio. Y hubo una decepción del electorado que acompañó el Frente de Todos en el 2000. Igualmente, te digo Facundo, con todas las dificultades de ese gobierno, con sequía, con 200 puntos de inflación, con todo, se estuvo a 3 puntos a ganar en primera vuelta. O sea, mi ley es presidente porque hubo una reforma constitucional en el 94 en la cual el no peronismo, o sea Alfonsín, puso el balotage, que es la cláusula para ganarle al peronismo. Porque el peronismo siempre es la primera minoría de la Argentina. Eso no quiere decir que sea la mayoría absoluta. O sea, el peronismo no tiene el 50 más 1, pero sí tiene cerca del 40. Por eso se creó el balotage y por eso mi ley, entre otras cosas, es presidente. ¿Obaldo lo conociste, Perón? Sí, claro. ¿Nos contás cómo? Y estuvo, no, obviamente yo fui con los dirigentes sindicatos a visitarlo a Puerta Hierro, pero viví con Perón, hechos importantes en este aspecto, importantes para mí, para Perón también, pero yo hablo como observador, yo no era que le daba palma a Perón y esa cosa, digamos, una relación de respeto. La entrega del cadáver de Vita. La entrega del cadáver de Vita en Puerta Hierro. La revolución, claro. ¿Tú estabas ahí, Osvaldo? Claro, yo todo lo que cuento, siempre digo, porque los viejos solemos mentir. Cuando empezamos, estamos acá y decimos, sí, yo a Mosetún le di un bife, no, ni lo viste a Mosetún. Bueno, yo te quiero decir, fui con Carlos Espadone, que está vivo, y le escribieron un libro. Fuimos a Musoco, un cementerio de Milán, Italia, ahí sacaron el cadáver de Vita, que estaba con un nombre supuesto, la iglesia. María de Magistris. María de Magistris. Bueno, vos has escrito un libro que yo lo he comprado. Gracias, Osvaldo. Y no lo he traído para que me lo diga, porque no soy cholulo. Lo he llamado varias veces para consultarle cosas a Osvaldo, hasta que un día me di cuenta que solamente lo podía llamar si estudiantes había ganado. Si estudiantes de la plata había ganado. ¿Por favor? Claro, ya ahí no te atendía. No me jodas. Entonces te digo, conozco a Perón en las circunstancias donde va el cadáver, nosotros viajamos en avión, el cadáver de Vita a España, llega por la frontera, porque Vita viajó hasta Puerta de Hierro como María Magistris. Fue va Perón de vuelta en Puerta de Hierro, ahí adquiere de vuelta su verdadera identidad. Ese momento lo pudimos vivir enormemente emocionante, enormemente emocionante. Para él, te imaginas, un gran amor de su vida, una esposa, una compañera, Vita lo que era, porque la resistencia peronista, uno de los temas centrales era la recuperación del cadáver de Vita, porque se sospechaba que andaban los goleos y tiraban el río de la plata, que lo veían bueno. Entonces, tuve esa fortuna. Tuve la ingrata, también testimonio, el día que Perón baja en Morón, 20 de junio, cuando vuelve a Argentina definitivamente, y tuve la oportunidad de ver a ese Perón desencajado por lo que había ocurrido. Pelea nuestra, ¿eh? No, no, yo no, yo no evado los problemas nuestros, sino pongamos las culpas afuera, no, como los gorilas dicen, no, bombardearon Plaza de Mayo y miran para un costado y dicen, no, ¿y quién lo bombardeó? O las bombas cayeron por la tormenta. Hay que asumir los roles y las desgracias. Y la última, en el cementerio de la Chacarita, ojo, yo había estado muchas veces con Perón, hablo de tres hechos claves, el día de entierro de Ruchi, desencajado, era un Perón con un dolor inmenso. Inmenso, todos estamos igual, digamos, vi, pude comparar y después lo pude aprovechar sus charlas, pero hacía una cosa que ustedes tienen que preguntársela a sus padres o a sus abuelos. Hablaba de los medios de comunicación, convocaba a Antonio Garrizo, a Marisco, a Brandoni, y ponía cadena nacional. Era las once de la mañana la charla en la Rosada, íbamos todos con cadena nacional y hablaba públicamente de temas como los medios, en ese caso, los medios de comunicación, etc. Y después, Osvaldo, terminaste siendo funcionario hasta el golpe de Estado del 76. Fue el director de Canales. De Isabel. Y después te... Ahora... Y, ay, perdón, la pagué caro, no fui a mi casa. No, 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 no. A mí el 24 de marzo no perdí el subte, eh, lo estaba en la Casa de Gobierno. ¿Dónde terminaste? Terminé, primero en una cárcel, en la cárcel, en un barco, en Devoto y en Caseros, nueve meses, del 76. Y después, en abril del 77, estuve nueve meses en un campo de concentración, puesto Vasco, de Quilmes, mejor dicho, en Don Bosco, Quilmes, también por la actitud del circuito CAM. Con lo cual, nosotros también, con esto queremos decir, no somos cérve de nada, yo le debo al peronismo a todos, soy orgulloso de ser uno. No me debe nada el peronismo, me dio todo. Pero también nosotros asumimos la responsabilidad que el 24 de marzo nosotros no nos quedamos en la Casa Rosada. Nos encontraron cumpliendo un rol. Un rol que en ese caso fue no renunciar, no entregar el poder, que hagan el golpe. Lo hicieron, vino el genocidio y ahora... Me interesa, Juan, para ir cruzando el pasado con el futuro, con el presente, hablando del presente. Ahora te voy a dar, Robertino, para que me cuentes, porque arrancó a hablar Kicillof. Pero, hablemos del futuro y del peronismo. Sí. A ver... Digo, cuando uno ve la revolución laboral que hay, cuando uno ve las distintas formas de cómo el mundo va... Sí, inteligencia artificial. Sí. ¿El peronismo no se queda un poco atrás? Mirá, yo creo que el peronismo es la única respuesta posible a este mundo, por lo menos para la Argentina. Porque creo que, justamente, la revolución del conocimiento en el que estamos, los países que no inviertan en ciencia y tecnología, los países que se dejen de lado su sistema universitario, los países que no apuesten a un sistema económico productivo, desarrollo productivo, sean relegados. Entonces, creo que... Pero, ¿qué visión de futuro...? La propuesta de mi ley es volver al siglo XIX. ¿Qué visión de futuro tiene el peronismo? La propuesta del peronismo es vincular el mundo de las universidades con nuestro empresariado nacional, con las cadenas globales de valor. Por ejemplo, el peronismo fue el que recuperó Vaca Muerta para que la Argentina hoy tenga autoabastecimiento energético. El peronismo es el que le dio a la ciencia y tecnología el rol que se merece. Fíjate, hoy, más atrasado que lo que se está haciendo de discontinuar la producción de reactores nucleares, como el rector Karen, que el gobierno de mi ley discontinuó, o sea, más darle la espalda al futuro que este gobierno no existe. Y el peronismo tiene que, es cierto, y te concedo, Facundo, que tiene que abandonar una actitud nostálgica que muchas veces se asume y darse cuenta que hay que enamorarse de la sociedad que tenemos hoy, no pensar que se puede recuperar la del siglo XX. Ahí te tomo algo para hablarlo. Es nostálgico el peronismo. No, no, yo no lo vivo con nostalgia. Si yo ni era psicoanalista. No, 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 pero, Baldo, a ver, ese peronismo que alguna vez... Uno cuando reivindica la revolución cubana, es nostálgica, te hago una pregunta. Y bueno, es un poco nostálgico. Los chicos en Che Guevara se lo tatúan, es nostálgico, no. Es una expresión revolucionaria, digna de mucho respeto, además, de mucho respeto. Hay que vivir como viven los cubanos hace 45, 50 años. Bueno, mucha crítica también, ¿no? Pero, ojo, los que critican, porque en Medio Oriente no vive mejor que en Cuba. No, está claro. Entonces, no hablemos. No, no, muchachos, los problemas de los europeos es Venezuela, que está a 11.000 kilómetros. Pero no hablemos. No hablemos. Inventan la prensa internacional. Inventa Cuba con una islita así. Es un problema menor al lado de lo que existe en Medio Oriente. Digamos, el mundo está estallado. Y entonces yo digo, el peronismo no es nostálgico en la función de que nosotros tenemos la expectativa y el triunfo de modificar la sociedad. Ningún tipo de nostálgico quiere modificar nada. Nosotros, al revés. Tenemos una acción positiva. Queremos que esto se transforme, que se mejore. A mí no me asusta mi ley ni lo que piensa mi ley. A mí me asustan los factores de poder de este país que no entienden que la distribución de la riqueza es importante e inevitable. Ahora, Osvaldo, pregunta para los dos. Pero en línea con lo que decía Osvaldo, lo he escuchado con mucha atención. El peronismo surgió en el contexto de la sociedad industrial muy pujante para representar a la clase trabajadora. El sujeto político del peronismo fue el obreo, la clase trabajadora. ¿Y el mundo cambió? Hoy no es tan claro qué es la clase trabajadora, si son los que trabajan en Uber. ¿Qué peso sigue teniendo la sociedad industrial? ¿Sigue explicando o representando al peronismo al mismo sujeto político que cuando surgió? ¿O quedó, no quiero ser irrespetuoso, o quedó, no sé si decir viejo, pero desfasado con el cambio de siglo o de época? ¿Cómo lo ven los dos? Me interesa esto. Yo veo, mientras existe la desigualdad, nosotros estamos vigentes. Yo sé, vos lo que estás diciendo es la modificación de hábitos, de costumbre, de trabajo. Pero nosotros vemos que somos muy necesarios, porque además, en un país que tiene 50% de pobreza, no podemos decir que el peronismo no tiene algo que hacer. Digamos, ojo. Claro. Y también, ¿por qué no? Algo que ver. Yo creo que las formas de trabajo... ¿Por qué no? Algo que ver también. También, sí. Eso, por supuesto, que hay responsabilidad y todos los quienes han gobernado el país en estos años tienen que asumir una responsabilidad. Pero hay poca autocrítica al peronismo, ¿no? Siempre se nos exige autocrítica a nosotros y resulta que los que están gobernando endeudaron a Argentina en 50 mil millones de dólares. También, lógico. Entonces, el peronismo hace mucha más autocrítica, porque si ves, estamos todo el día tirándonos entre nosotros. Hoy particularmente... Kirchner decía, no hagamos más autocrítica, porque ya bastante nos critican los de afuera, estamos todo el día matándonos entre nosotros. Perdón, no habíamos nombrado a Kirchner. Bueno, una referencia muy importante, claro. Pero sí, yo creo que si bien los modos de producción y las formas y el modelo productivo está cambiando, no está muerta la división de capital y trabajo. Cuando vos tenés un 1% del mundo que acapara más riqueza que el 99% restante. O sea, cuando vos tenés un mundo que tiende a la desigualdad, construir movimientos políticos que promuevan la redistribución de la riqueza, promuevan la igualdad, es más vigente que nunca. Hay que modificar, tal vez, el modelo productivo en su conjunto. No va a volver la institución de importaciones del año 46. Lo que sí vamos a poder hacer es una sociedad del conocimiento. Tenemos que pensar, por ejemplo, que las industrias del software surgieron porque hubo una ley del software en el 2004 de Néstor Kirchner, por ejemplo. Que si existe al día de hoy la posibilidad de que, esto que les decía, autoabastecimiento energético, porque se recuperó aca muerta. O sea, sigue existiendo una causa nacional. Quiero complementar a lo que planteaba Robertino, la idea de que el peronismo se quedó reivindicando o levantando banderas de cosas que de repente no existen. Porque, por ejemplo, el nivel de informalidad laboral que hay es tremendo. Entonces vos seguís diciendo que representás al trabajador. Digo, no hay trabajadores. Por ponerlo en términos exagerados, ¿no? Hubo una idea equivocada. Digo, ¿qué derechos se reivindican si en verdad cada vez hay más informalidad por tal menos derechos, no? Bueno, dentro de la informalidad también está que existió, por ejemplo, una tarjeta alimentaria que a esa informalidad le agregó un derecho. O una asignación universal que a esos trabajadores informales le dio la posibilidad de mandar a sus pibes a la escuela. ¿No es más un parche que un derecho eso? Te juro que no es una chicana. No, yo creo que es un derecho. Porque si fuera un parche sería algo discrecional que se daría a algunos poquitos que tuvieran la oportunidad de anotarse en una oficina pública. En este caso era algo que se le confería a todos. Es algo para sostener en largo plazo como si lo fueran las indemnizaciones, etc. Artículo 14, que sí, es un derecho, es una política que se ha sostenido, es una gran conquista del peronismo. ¿Cómo, digo, la tarjeta alimentar, con todo el rol importante que tiene, tiene el mismo peso que todos los derechos laborales? Por eso insisto, ¿eh? No, no, por supuesto. Y pienso en lo que está un poco problematizando Cristina en sus últimas cartas. No, Cristina está viendo algo que efectivamente existe, que es que ha habido una sociedad que cambió. Y creo que nosotros en el gobierno anterior no tuvimos la audacia suficiente para llevar a término estos debates. Creo que, por ejemplo, había que haber reestructurado los programas sociales, sobre todo el potenciar trabajo. Y no se hizo. Y no se hizo. Y mirá, y tuviste más movilizaciones que en este gobierno. Este gobierno hace el protocolo antipiquete. Arma una estructura represiva espeluznante. Y sin embargo, la calle está despejada. En el gobierno anterior se otorgaban los programas sociales y aún así tenían la 9 de julio cortada todo el odio. O sea, terminaste quedando mal con todos los sujetos. Y la verdad es que creo que eso habría que haberlo retomado para justamente que los trabajadores desocupados tuvieran un acceso al mundo del trabajo que fuera en el marco de... En los 12 años, ¿por qué nos olvidamos de cosas? Yo voy a tirar esto para incendiar un poco. Vamos. Claro. Está para... Nosotros tenemos que controlar los puertos. Dejamos parada que maneje la privatizada la salud, privatizado los servicios públicos. Es lo que estamos padeciendo hoy. En manos de un escrupuloso. ¿Me cuentas? Eso faltó también. Nosotros hoy tendríamos que tener las herramientas. No se hizo. No se hizo porque... Vicentín, querido. Yo el día de Vicentín me comí la gambeta. Me emocioné. Estaba en mi casa, loco. Y veo al presidente diciendo... Y vos me decís, pero Vicentín es una empresita. No. Era el símbolo que íbamos a modificar una relación de cómo exporta nuestro país y en qué forma. Era manejar el 10% de un puerto. Terminar la noción. Hoy no manejamos nada. Ni sabemos lo que pasa por el Paraná, Río de la Plata. Digo, la hidroeléctrica. Vos me decís si es un derecho de una tarjeta alimentar. En un país que, al cabo de un año, hay un millón de pibes más que no comen las cuatro comidas del día. ¿No debería volverse a esas políticas? O sea... Pero también no es un fracaso todo lo anterior. Y no digo solamente el peronismo, ¿eh? No creo que sea todo un fracaso. Porque si llegamos a un 2024 con un 55 casi de pobreza, con un 60 de pobreza, un 60% de los menores de 18 años pobres, que querés decir que por delante tenés una y dos o más generaciones que ya vienen malnutridas, de bien malalimentados, etc. ¿No fracasamos todos? Bueno, hay un fracaso de la sociedad argentina que en el año 76, cuando llegó el golpe militar, tenía 5% de pobres y hoy tiene los que tiene. Estamos hablando de algo que no viene de hace 5 minutos. Hay un cambio en la matriz productiva que la democracia pudo consolidar una alternancia institucional, donde hasta un tipo sin partido como Milley puede llegar a ser presidente, pero no pudo construir un modelo de desarrollo en el cual todos los partidos políticos, a pesar de sus diferencias institucionales, puedan coincidir. Me esperan un minutito porque dijo Papaleo, todo es peronismo. Sí. Todo lo que pasa en el mundo es peronismo. ¿Cómo? Hay novedades en la afa, chichos. Y Papaleo nombró a la afa y acaba de ser reelecto Claudio Chiquitapia como presidente de la afa hasta octubre del 2028. Se aprobó por mayoría de 44. 44 de 46. ¿Por qué? Porque Estudiantes no fue, ahí tenés el ausente, y Talleres de Córdoba no votó este punto del orden del día. Chiquitapia reelecto en la afa como presidente de la afa desde octubre del 2024. Es decir, se adelanta un año porque tenía mandato vigente hasta octubre del 2028, Facu. Bueno, repetí entonces, porque es tapa de los diarios de mañana. Esto parece antiguo, pero es la noticia de la tarde. Sí. Chiquitapia reelecto como presidente de afa y se conformó el nuevo comité ejecutivo, que por ejemplo tiene como vicepresidente a Juan Román Riquelme. Bien, bien, esto acaba de pasar hace instantes. Sí, recién. Y en un ratito se va a aprobar la anulación de los descensos en la actual temporada y la mudanza de la afa de la ciudad autónoma de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Entonces, nueva conducción, nueva gestión de Tapia. Sí. Esto fue, digamos, si se subieron al ring la afa con el gobierno, este round lo ganó la afa. Sí, claro. Y aparte, en su mensaje de apertura, Tapia habló de la búsqueda de privatizar el fútbol. Bien, bien. Paro acá con esto. Cierro con cada uno de ustedes. ¿Vos mirar? ¿Puedo meter un bocado de fútbol? Un segundo. ¿Va a meter algo de qué? No, no. Hoy la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hincha de River o hincha de Bocavaldez? En este caso es indistinto. Soy de River, por supuesto. Sí. Como usted. Como usted. Lo he visto en la cancha seguido, Pastor. Usted tiene existencia perfecta. Sí, correcto. O sea, acá solamente pueden venir invitados. No, no, no. Camiseta rojo y blanca. No, no, no. Quiero dar una noticia a los hinchas de River y de Boca, que me parece que van a ser la mayoría de esta audiencia, que en la legislatura al día de hoy se quitó del listado de inmuebles patrimoniales de la ciudad de Buenos Aires, tanto la cancha de River como la de Boca. O sea, que las reformas edilicias se van a poder seguir haciendo. Bien. Y no existe más la prohibición de que se reforme ni la bombonera ni el monumento. Valdés, ve un hueco y mete, ¿eh? Sí. Mete, aprovecha. Vengo de ahí, vengo de ahí. Bueno, Osvaldo, mil gracias por haber venido. No. No sé si el último partido lo ganó Estudiantes o lo perdió, pero a Papaleo no hay que llamarlo. No. ¿Sí? Ya sabemos. Y un día me llamó Carolina. No, ahora vino porque... Me dijo, mirá que va a intentar peronizarte, Leona. Tranquila. Bueno, Carolina estuvo. Vino a la merienda. Tranquila, Carolina. ¿Sabes por qué vino? No solamente porque es 17 de octubre, sino porque no hubo fecha. Entonces, no, pero él ganó. Jugó a la selección, entonces, bueno, ya quedó muy lejos. Claro que sí. Osvaldo, muchas gracias. No, con todo gracias a vos. O a Manuel, gracias por haber venido. Dos generaciones de peronistas en el Día de la Lealtad, ayer y hoy. ¿Es el mismo peronismo? ¿Cómo dijiste, Tino, antes? Todos los peronismos, el peronismo. Muy bien, gracias. Un cortasariano el cierre. Gracias. Y al campo.